¡Suscríbete al canal! Oye cómo hace esta lengua loca Cuando su punta el techo topa Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que es un motor Si sube la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Si sube la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Si sube la soplo con mucho vigor Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa En helicóptero sale a volar Si yo la dejo revolotear Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa Cuando termina de jugar Limpia en silencio todo el lugar Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que ella galopa Tengo yo dos manos Hoy las descubrí Estaban ya conmigo Dios las puso aquí Ellas son amigas Las quiero juntar Me cuesta Es difícil Lo voy a intentar Mis manos al centro Ya puedo llevar Y una con otra Se pueden golpear Golpeo mis manos Ya puedo aplaudir La abuela orgullosa Hoy se va a sentir Ella es quien más me ama Ma, 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 ma Si está lejos me llama Ma, 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 ma Me acuesta en mi cama Ma, 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 ma ¡Qué buena es mi mamá! Hoy él me da la sopa Pa, 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 pa También me cambia ropa Pa, 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 pa Es mi héroe sin ca Pa, 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 pa ¡Qué lindo es mi papá! Juega a la pelota Ta, 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 ta Conmigo no se agota Ta, 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 ta Ni su cansancio no Ta, 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 ta Es mi papá Es mi tata Y es papá De mi papá Es mi tata Y es papá De mi papá Oso perezoso Mueve tu cabeza Y yo voy a darte Rica miel espesa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Toma miel espesa Oso perezoso Levanta tus brazos Y yo voy a darte Un apretado abrazo Levanta tus brazos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Dame un abrazo Mueve tu cabeza Levanta tus brazos Oso perezoso Ven, dame un abrazo Oso perezoso Marcha con tus piernas Y yo voy a darte Rica hierba tierna Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Come hierba tierna Oso perezoso Muéstrame tus manos Y yo voy a darte Nutritivos granos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Ven y come granos Muéstrame tus manos Levanta tus brazos Marcha con tus piernas Ven, dame un abrazo Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Necesito algo y no lo puedo pedir, si tú me ayudas a pasear podremos ir. Au, 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 auto, auto, auto. Con un auto se pasea desde Arica a Puerto Montt. Auto, auto, ven amigos y paseamos, yo te cuido tu motor. Auto, auto, ya lo siento está llegando, mi auto ya está en el portón. Au, 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 auto, auto. Auto, 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 ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt. Ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt. ¿Dónde están los ojos del gato amoroso? ¿Dónde están los ojos? Que los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver. Aquí están los ojos del gato amoroso. Aquí están los ojos. Yo los encontré, los encontré, los encontré. Muestra la nariz del gato amoroso. Muestra la nariz que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Esta es la nariz del gato amoroso. Esta es la nariz. Yo ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Muéstrame la boca del gato amoroso. Muéstrame la boca, que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Muéstrame la boca, que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver. Aquí están las orejas del gato amoroso. Aquí están las orejas. Ya las encontré, las encontré, las encontré. Ya todo el gato lo encontré. Es grande la cordillera, es grande el cielo y el mar. Son grandes mis abuelitos, grandes son papá y mamá. Son chicas las abejitas, las uvas también lo son. Y de todos mis hermanos siempre la más chica soy. Papá es el más grande, yo soy la más chica. Mi hermano es mediano, no es grande ni chico. Un día miré a papá, al lado de un elefante. Entonces papá era chico y el elefante era el más grande. Te miras a los tres juntos, papá, el elefante y yo. Entonces papá es mediano y siempre chica soy yo. Ser gran mundo o ser chico depende de qué. De quién esté mirando. ¿Qué es? ¿Y para qué? A la gata Esther le gusta comer. A la gata Esther le gusta comer. Coman los gatos como Esther. Comer, 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 comer como Esther. Comer, comer, comer como Esther. Al conejo Gaspar le gusta saltar. Al conejo Gaspar le gusta saltar. Salten conejos como Gaspar. Saltar, saltar, saltar como Gaspar. Saltar, saltar, saltar como Gaspar. A la trucha Pilar le gusta nadar. A la trucha Pilar le gusta nadar. Naden las truchas como Pilar. Nadar, 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 nadar como Pilar. Nadar, nadar, nadar como Pilar. A la trucha Pilar. A la trucha Pilar le gusta nadar. Al oso Vladimir le gusta dormir. Al oso Vladimir le gusta dormir. Duerman los osos como Vladimir Dormir, dormir, dormir como Vladimir Dormir, dormir, dormir como Vladimir Durmamos todos como Vladimir Buenas noches amigos Un lobo viajaba en globo con destino hacia París Y a un amigo le decía, en medio de su alegría Por favor quiero una foto, mientras en el aire floto Por favor quiero una foto, mientras en el aire floto La foto le fue sacada al lobo viajando en globo Y mientras él la miraba, con orgullo repetía ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Volar es maravilloso! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ha sido un viaje exitoso! ¡Ay, me siento muy orgulloso! ¡Ay, me siento muy orgulloso! ¡Para nuestro來到 el directito al final! ¡Es una piedra! ¡A nos vemos la piedra! ¡Hora, me siento muy orgulloso! ¡Ah, me siento muy orgulloso! ¡In 270 милли conantan! ¡Ah, me siento tan superfluos! ¡Qué hermoso cuadro! ¡Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor En una piedra, talló mi padre, un lindo cuadro, para mi madre, al ver el cuadro, dijo mi madre, que hermoso cuadro, talló tu padre. ¡Suscríbete al canal! Cuando sea grande, músico seré, y muchos instrumentos yo tocaré. Escucha, ¿sabes qué instrumento es? Batería. ¡Sí, es una batería! Otro instrumento también tocaré. Escucha atentamente y dime cuál es. ¿Sabes qué instrumento es? Una guitarra. ¡Sí, es una guitarra! En mi gran orquesta también sonará. Este instrumento que tú escucharás. ¿Sabes qué suena así? El piano. ¡Bien, un piano! Necesito ayuda para tener la gran orquesta que siempre soñé. ¿Sabes qué suena así? La flauta. ¡Bien, es una flauta! En mi gran orquesta también podrás oír este instrumento que suena así. ¿Qué es lo que suena? ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Muy bien! ¡Es una trompeta! Cuando sea grande músico seré. Y esta es la orquesta que yo tendré. En una piedra dara 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 d Coa dooro, do-ro-adoro, dooro-oro, talló tu pas de-re-re-re-re-re Al ver el coadro, dooro, dooro-ro-dororó dijo mi madre, de-re-re-re-re-re Qué hermoso coadro, dooro-ro-doro, talló tu pas de-re-re-re-re-re-re-re En una piedra, talló mi padre, un lindo cuadro, para mi madre, al ver el cuadro, dijo mi madre, qué hermoso cuadro, talló tu padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Tengo pelos pequeñitos para proteger mis ojos Más confundo yo sus nombres y cuando lo hago me enojo Las pestañas y las cejas confundo continuamente Ahora ya recordaré, ya lo haré más fácilmente Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas En mi casa hay muchas cosas y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas por el uso que tendrán En mi casa hay muchas cosas y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas por el uso que tendrán Las revistas y los libros son cosas para leer Los platos y las cucharas las usamos al comer Las témperas y acuarelas nos sirven para pintar El lápiz, papel y goma sirven para dibujar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Pantalones y poleras son dos prendas de vestir Las sábanas y la almohada nos sirven para dormir El jugo, agua y bebidas son cosas para... Beber El pan, el queso y las frutas son cosas para... Comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar La blusa y la camisa son prendas de vestir Los cuadernos y libretas nos sirven para... Escribir Los libros y las revistas son cosas para... Leer Un sándwich y una manzana son cosas para... Comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Yo soy conductora del bus escolar Ya uno de mis viajes te voy a invitar A María, Felipe, Jacinta y Martín Llevo cada día de su casa al jardín María, Felipe, Jacinta y Martín Estos niños son mis pasajeros Dime si recuerdas a quién nombre primero María ¡Perfecto! María, Felipe, Jacinta y Martín María, Felipe, Jacinta y Martín Te pido que me digas sin equivocar Los nombres de las niñas que debo llevar María y Jacinta ¡Excelente! María, Felipe, Jacinta y... María, Felipe, Jacinta y... Dime si recuerdas a quién no nombré Martín ¡Muy bien! El viaje termina, llegamos al fin Bajan muy contentos Todos al jardín Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente Por si tú no me escuchaste, te lo digo nuevamente Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente Por si aún no lo recuerdas, escucha esto atentamente Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas Tengo pelos pequeñitos para proteger mis ojos Más confundo yo sus nombres y cuando lo hago me enojo Las pestañas y las cejas en la frente Las pestañas y las cejas confundo continuamente Ahora ya recordaré, ya lo haré más fácilmente Lo quieras o no, las pestañas se mueven las cejas Solo cuando tú las dejas Lo quieras o no, las pestañas pestañean Se mueven las cejas solo cuando tú las dejas En mi casa hay muchas cosas y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas por el uso que tendrán En mi casa hay muchas cosas y de mucha utilidad Las guardamos ordenadas por el uso que tendrán Las revistas y los libros son cosas para leer Los platos y las cucharas las usamos al comer Las témperas y acuarelas nos sirven para pintar El lápiz, papel y goma sirven para dibujar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Pantalones y acuarelas son dos prendas de vestir Las sábanas y la almohada nos sirven para dormir El jugo, agua y bebidas son cosas para beber El pan, el queso y las frutas son cosas para comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar La blusa y la camisa son prendas de vestir Los cuadernos y libretas nos sirven para Escribir Los libros y las revistas son cosas para Leer Un sándwich y una manzana son cosas para Comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar Será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar S con A es sa, 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 sa S con E es C, sa, 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 sa Es so, 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 so S con U es su, 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 su También yo sé, yo sé leer Bien sa, 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 su, su, su S con A es sa, 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 sa S con E es c, 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 c S con I es si, 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 si Ya ves ahora te enseñé a leer a ti S con A es sa, 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 sa S con O es so, 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 so F con I es si, 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 si Te confundí F con I se lee fi, 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 fi F con E es f, fi, fi, fi F con A es pa, 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 pa S con I es si, 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 si Ya escuchas bien Ya nadie te confunde a ti S con A es sa, 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 sa F con E es f, fi, fi, fi F con U es f, fi, fi, fi Ya que lo sabes ahora empieza a jugarte Si, 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 si Un lobo viajaba en globo con destino hacia París Y a un amigo le decía En medio de su alegría Por favor quiero una foto Mientras en el aire floto Por favor quiero una foto Mientras en el aire floto La foto le fue sacada al lobo viajando en globo Y mientras él la miraba con orgullo repetía Que linda foto en que floto Que linda foto en que floto Que precioso lobo en globo Que precioso lobo en globo Volar es maravilloso Me siento muy orgulloso Ha sido un viaje exitoso De la rutilla de la Space Yo soy conductora del bus escolar Que a uno de mis viajes te voy a invitar A María, Felipe, Jacinta y Martín Llevo cada día de su casa al jardín María, Felipe, Jacinta y Martín Estos niños son mis pasajeros Dime si recuerdas a quién nombre primero María ¡Perfecto! María, Felipe, Jacinta y Martín María, Felipe, Jacinta y Martín Te pido que me digas sin equivocar Los nombres de las niñas que debo llevar María y Jacinta ¡Excelente! María, Felipe, Jacinta y... María, Felipe, Jacinta y... Dime si recuerdas a quién no nombré Martín Muy bien El viaje termina Llegamos al fin Bajan muy contentos Todos al jardín Las cosas que son Siempre hay cosas Son, 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 son Solo se convierten en lo que no son Son, 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 son Eso que parece oreja en la taza Asa, 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 asa No se llama oreja, se llama asa Asa, 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 asa Si pones dos asas a una taza Asa, 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 asa Para tomar sopa será esa taza Asa, 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 asa Si pones dos asas a un florero muy pan Son, 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 son Ya no es un florero, es un jarrón Ron, 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 ron ¿Sí? ¿Por qué? Las cosas que son Siempre cosas son Son, 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 son Pero a veces se convierten en lo que no son Son, 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 son Si pones un respaldo a un pequeño piso Piso, 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 piso El piso es una silla Ya no es un piso Piso, 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 piso Si agregas dos brazos a esa silla Silla, 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 silla La silla ya no es silla Es un sillón Llón, 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 llón Si caben dos personas en un sillón Llón, 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 llón El sillón es un sofá No le llames tú sillón Llón, 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 llón Las cosas que son Siempre cosas son Son, 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 son Pero a veces se convierten en lo que no son Son, 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 son Son, 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 son Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que ella galopa Cuando su punta el techo topa Oye cómo hace esta lengua loca Cuando su punta el techo topa Oye cómo hace esta lengua loca Cuando su punta el techo topa Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa A veces piensa que es un motor Si sube y la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Rrrr Si sube y la soplo con mucho vigor Oye cómo hace mi lengua un motor Oye cómo hace mi lengua un motor Si sube y la soplo con mucho vigor Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa En helicóptero sale a volar Si yo la dejo revolotear Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Oye la forma en que puede sonar Si un helicóptero quiere volar Tengo una lengua muy revoltosa Tengo una lengua muy revoltosa Con la que juego a cualquier cosa Cuando termina de jugar Limpia en silencio todo el lugar Tengo yo dos manos Hoy las descubrí Estaban ya conmigo Dios las puso aquí Ellas son amigas Las quiero juntar Me cuesta Es difícil Lo voy a intentar Mis manos al centro Ya puedo llevar Y una con otra Se pueden golpear Golpeo mis manos Ya puedo aplaudir La abuela orgullosa Hoy se va a sentir Ella es quien más me ama Ma, 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 ma Si está lejos me llama Ma, 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 ma Me acuesta en mi cama Ma, 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 ma ¡Qué buena es mi mamá! Hoy él me da la sopa Pa, 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 pa También me cambia ropa Pa, 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 pa Es mi héroe sin capa Pa, 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 pa ¡Qué lindo es mi papá! Pa, 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 pa Juega a la pelota Ta, 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 ta Conmigo no se agota Ta, 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 ta Ni su cansancio no Ta, 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 ta Es mi tata y es papá De mi papá Es mi tata y es papá De mi papá Oso perezoso Mueve tu cabeza Y yo voy a darte Rica miel espesa Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Mueve tu cabeza Toma miel espesa Oso perezoso Levanta tus brazos Y yo voy a darte Un apretado abrazo Levanta tus brazos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Dame un abrazo Mueve tu cabeza Levanta tus brazos Oso perezoso Ven, dame un abrazo Oso perezoso Marcha con tus piernas Y yo voy a darte Rica hierba tierna Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Come hierba tierna Oso perezoso Oso perezoso Muéstrame tus manos Y yo voy a darte Nutritivos granos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Ven y come granos Muéstrame tus manos Levanta tus brazos Marcha con tus piernas Ven, dame un abrazo Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Necesito algo y no lo puedo pedir, si tú me ayudas a pasear podremos ir. Au, 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 auto, auto, auto. Con un auto se pasea desde Arica a Puerto Montt. Auto, auto, ven amigos y paseamos, yo te cuido tu motor. Auto, auto, ya lo siento, está llegando, mi auto ya está en el portón. Au, 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 auto, auto. Auto, 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 ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt. Ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt. ¿Dónde están los ojos del gato amoroso? ¿Dónde están los ojos? Que los quiero ver, los quiero ver, los quiero ver. Aquí están los ojos del gato amoroso. Aquí están los ojos. Yo los encontré, los encontré, los encontré. Muestra la nariz del gato amoroso. Muestra la nariz que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Esta es la nariz del gato amoroso. Esta es la nariz. Yo ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Muéstrame la boca del gato amoroso. Muéstrame la boca, que la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Aquí está la boca del gato amoroso. Aquí está la boca. Yo ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Muestra las orejas del gato amoroso. Muestra las orejas, que las quiero ver, las quiero ver, las quiero ver. Aquí están las orejas del gato amoroso. Aquí están las orejas. Ya las encontré, las encontré, las encontré. ¡Ya todo el gato lo encontré! Es grande la cordillera, es grande el cielo y el mar. Son grandes mis abuelitos, grandes son papá y mamá. Son chicas las abejitas, las uvas también lo son. Y de todos mis hermanos siempre la más chica soy. Papá es el más grande, yo soy la más chica. Mi hermano es mediano, no es grande ni chico. Un día miré a papá al lado de un elefante. Entonces papá era chico y el elefante era el más grande. Te miras a los tres juntos, papá, el elefante y yo. Entonces papá es mediano y siempre chico soy yo. Ser gran mundo o ser chico depende de qué, de quién esté mirando. ¿Qué es? ¿Y para qué? A la gata Esther le gusta comer. A la gata Esther le gusta comer. Coman los gatos como Esther. Comer, comer, comer como Esther. Comer, comer, comer como Esther. Al conejo Gaspar le gusta saltar. Al conejo Gaspar le gusta saltar. Salten conejos como Gaspar. Saltar, saltar, saltar como Gaspar. Saltar, saltar, saltar como Gaspar. A la trucha Pilar le gusta nadar. A la trucha Pilar le gusta nadar. Naden las truchas como Pilar. Nadar, 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 nadar como Pilar. Nadar, nadar, nadar como Pilar. Tornar, nadar, 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 nadar. Al oso Vladimir le gusta dormir. Al oso Vladimir le gusta dormir. Duerman los osos como Vladimir. Dormir, dormir, dormir como Vladimir. Dormir, dormir, dormir como Vladimir. Durmamos todos como Vladimir. Buenas noches, amigos. Las cosas que son, siempre hay cosas. Son, 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 son. Solo se convierten en lo que no son. Son, 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 son. Eso que parece oreja en la taza. Asa, 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 asa. No se llama oreja, se llama asa. Asa, 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 asa. Si pones dos asas a una taza. Asa, 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 asa. Para tomar sopa será esa taza. Asa, 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 asa. Si pones dos asas a un florero muy panzón. Son, 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 son. Ya no es un florero, es un jarrón. Rón, 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 rón. ¿Sí, por qué? Las cosas que son, siempre hay cosas. Son, 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 son. Pero a veces se convierten en lo que no son. Son, 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 son. Si pones un respaldo a un pequeño piso. Piso, 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 piso. El piso es una silla, ya no es un piso. Piso, 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 piso. Si agregas dos brazos a esa silla. Silla, 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 silla. La silla ya no es silla, es un sillón. Sillón, llón, llón, llón. Si caben dos personas en un sillón. Sillón, llón, llón, llón. El sillón es un sofá. No le llames tú sillón. Sillón, llón, llón, llón. Las cosas que son, siempre cosas son. Son, 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 son. Pero a veces se convierten en lo que no son. Son, 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 son. Son, 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 son. Son, 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 son. Son, 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 son. Cuando sea grande, músico seré. Y muchos instrumentos yo tocaré. Escucha, ¿sabes qué instrumento es? Batería. Sí, es una batería. Otro instrumento también tocaré. Escucha atentamente y dime cuál es. ¿Sabes qué instrumento es? Una guitarra. Sí, es una guitarra. En mi gran orquesta también sonará. Este instrumento que tú escucharás. ¿Sabes qué suena así? El piano. ¡Bien! Un piano. Necesito ayuda para tener la gran orquesta que siempre soñé. ¿Sabes qué suena así? La flauta. ¡Bien! Es una flauta. En mi gran orquesta también podrás oír este instrumento que suena así. ¿Qué es lo que suena? ¡Trompeta! ¡Muy bien! Es una trompeta. Cuando sea grande, músico seré. Y esta es la orquesta que yo tendré. Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente por si tú no me escuchaste te lo digo nuevamente. Las pestañas en los ojos y las cejas en la frente por si aún no lo recuerdas escucha esto atentamente. Lo quieras o no las pestañas pestañean se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Lo quieras o no las pestañas pestañean se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Tengo pelos pequeñitos para proteger mis ojos más confundo yo sus nombres y cuando lo hago me enojo. Las pestañas y las cejas confundo continuamente ahora ya recordaré ya lo haré más fácilmente. Lo quieras o no las pestañas pestañean se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. Lo quieras o no las pestañas pestañean se mueven las cejas solo cuando tú las dejas. En mi casa hay muchas cosas y de mucha utilidad las guardamos ordenadas por el uso que tendrán Las revistas y los libros son cosas para leer los platos y las cucharas las usamos al comer las témperas y acuarelas nos sirven para pintar el lápiz, papel y goma sirven para dibujar. Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Pantalones y poleras son dos prendas de vestir las sábanas y la almohada las sábanas y la almohada nos sirven para dormir el jugo, agua y bebidas son cosas para beber el pan, el queso y las frutas son cosas para comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar La blusa y la camisa son prendas de vestir Los cuadernos y libretas nos sirven para escribir Los libros y las revistas son cosas para leer Un sándwich y una manzana son cosas para comer Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar Si guardamos con cuidado cada cosa en su lugar será fácil encontrarlas cuando las vamos a usar S con A es Sa, 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 sa S con E es C, 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 C. S con I es C, 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 C. Ya sé leer, sé leer, ya sé leer. Sí, 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 sí. S con E es C, 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 C. S con O es S con U es Su, 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 Su. También yo sé, yo sé leer, bien sa, se, su, 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 su. S con A es S, Sa, 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 Sa. S con E es C, 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 C. S con I es Sí, 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 sí. Ya ves ahora, te enseñé a leer a ti. S con A es S, Sa, 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 Sa. S con O es So, 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 So. S con I es Sí, 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 sí. Te confundí. S con I se lee F, 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 F. F con E es F, 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 F. F con A es F, 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 F. S con I es Sí, 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 sí. Ya escuchas bien, ya nadie te confunde a ti. S con I se lee F, 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 F. S con A es S, Sa, 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 Sa. S con E es F, 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 F. S con U es F, 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 F. Ya que lo sabes, ahora empieza a jugarte. Un lobo viajaba en globo con destino hacia París. Y a un amigo le decía, en medio de su alegría. Por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. Por favor, quiero una foto, mientras en el aire floto. La foto le fue sacada al lobo viajando en globo. Y mientras él la miraba, con orgullo repetía. ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué linda foto en que floto! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Qué precioso lobo en globo! ¡Volar es maravilloso! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Ha sido un viaje exitoso! ¡Oh! Yo soy conductora del bus escolar. Cada uno de mis viajes te voy a invitar. A María, Felipe, Jacinta y Martín. Llevo cada día de su casa al jardín. María, Felipe, Jacinta y Martín. Estos niños son mis pasajeros. Dime si recuerdas a quién nombré primero. María, Felipe, Jacinta y Martín. María, Felipe, Jacinta y Martín. Te pido que me digas, sin equivocar, los nombres de las niñas que debo llevar. María y Jacinta. ¡Excelente! María, Felipe, Jacinta y... María, Felipe, Jacinta y... Dime si recuerdas a quién no nombré. Martín. ¡Muy bien! El viaje termina. Llegamos al fin. Bajan muy contentos. Todos al jardín. En una piedra, talló mi padre, un lindo cuadro, para mi madre. Al ver el cuadro, dijo mi madre. ¡Qué hermoso cuadro, talló tu padre! Al ver el cuadro, dijo mi madre. ¡Qué hermoso cuadro, talló tu padre! ¡Dere, dere, 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 dere! En una piedra, talló mi padre, un lindo cuadro, para mi madre. ¡Dere, dere, 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 dere! Al ver el cuadro, dijo mi madre. ¡Dere, dere, dere, dere! ¡Qué hermoso cuadro, talló tu padre! ¡Dere, dere, dere, dere! ¡Dere, dere, dere, dere! ¡Dere, dere, dere, dere! Un lindo cuadro, doro, 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 para mi madre, dere, 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 al ver el cuadro, doro, 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 d En una piedra talló mi padre un lindo cuadro para mi madre Al ver el cuadro, dijo mi madre, qué hermoso cuadro, talló tu padre. Gracias por ver el video.